Para toda la gente que le caiga el 20, el tema se llama Soy tu títere Este es cortesía del humilde Foris para toda la gente que le caiga el saco o que le quede este tema Nos vemos y nos dice así, soy, soy un títere Después viene para complacer toda la mañana a mi casi casi compadre El tiquito luco, aquí va Con este tema le doy la cordial bienvenida, me envía Conchita Cortés Ahí lo va Para la banda, dice, para la banda de la calle Mecánicos De la calle Morelos, ahí en Tepita Para mi carnalito Ludovico El tema se llama para, como le digo, para toda la bandota que le caiga este tema Que le guste el tema o que se ponga el chaleco, vámonos Se llama Soy tu títere Por amarte sin temor, como a nadie a mí jamás estoy aquí Con este tema le doy la cordial bienvenida a Carlitos de New York Y al sintonía dice escuchando Al humilde Foris desde Queens, New York Carlitos, buenos días Con este tema le doy la cordial bienvenida a Carlitos de New York Soy muy feliz Si tu ríes yo me río Si tu lloras yo también Ahí está para Sandra Ahí está para Sandra, mira tu tema Sandra Aguante un ratito Soy un títere Pinche títere Póndele compadrito Donde está la mujer de las cuatro décadas Pónde está la mujer de las cuatro décadas Puro choro, ¿verdad, güey? Aquí estás luego, pero vas a ver Y está para el rey de los espantos Un títere Eso es lo que soy Un pinche títere Pero Sandra, pero ponme con quién es el rey David Por favor, para buscarla Porque yo tengo una del rey David Pero ya es de antaño No sé si eso sé, Sandra Sandra Ándale sabroso, venga Está para la pinche Vicky Saludos desde León, Guanajuato Títere Muau, muau Soy un títere No sabes la cara que te acabas de aventar Pinche Omar Pero bueno Ahí va Soy un pinche títere Juego Mueves con la vida Los hilos de mi existir En tu alma Mueves con la vida Y con tal que yo te ve El es sabroso para La gente de Pasadena, California La familia Montiel Ahorita buscamos el tema de Rasquete la narca ¿Cómo no? Ahí va Ya llegó La runderita catorce Eso es lo que es el foro Un pinche títere Ahí va Sandra Sandra dígame por favor Con quien es el tema Si es cumbia o si es salsa Ok Títere Y te ves en lo que soy Buenos días Runderita catorce I love you Hola Ahí está para la mujer Que se fue lejos Que se fue lejos lejos Adelé sabroso Soy un pinche Un que por is Un títere Para mi carnalito El miniquito Luco Para Ludovico Para Lucecita Castro Ahí está para Sandra Okidoki Ya dijo Sandra Ahorita la busco Te la pongo en chingas Jueves con Navidad Los hilos de mi existir Cual marioneta Y con tal de yo tener Tu presencia en mi vivir Soy muy feliz Si tu ríes yo me río Si tu lloras yo también Y de mí no compras bien De convertirme en un títere En tu títere Al que mueves A tu andro con voluntad Y a tu lecho con la siente Tú crees que soy un títere Que mueves A tu gusto y voluntad En él Te equivocaste mamacita Ahí va Vista para el pincho mar Para la Conchita Cortés También para mi amiga La pinche Vicky Para Sandra Sabroso Ahí va Para Domingo Aranda Ahí va Soy tu títere Te equivocaste mamacita Yo no soy títere de nadie Dice Ahí va A ver amiga Sandra A ver amiga Sandra Ahí va ¿Cómo se llama Foris? ¿Cómo se llama el pinche tema? Se llama Soy tu títere Úpale Ándale Fabiola ¿Dónde anda? A la rumberita 14 Para Conchita Cortés Para mi amiga Luzma Soy un títere PINCHE TÍTERE PINCHE TÍTERE JAJA Ahí está para Luzma Salas Vega El Nevada Buenos Días Y está para Roberto Domínguez Ah Roberto Hernández Perdón Señora Luzma Buenos Días Reíste Que era tu títere Equivocaste mamacita Ahí va Para mi amiga Luzma La Conchita Cortés Para el chabuelo Ahí está para la señora De las cuatro décadas Mi carnalito Lales Gutiérrez El Chiquito Luzco Otro pedacito Del PINCHE TÍTERE Es lo que soy Alex Es lo que soy Wey Un PINCHE TÍTERE Allí está para toda la gente De San Luis Potoyés Uy dice Es lo que soy Un PINCHE TÍTERE Como una marioneta Tú me maneiras Y soy feliz Contigo Contigo Títeres Soy de ti Un PINCHE TÍTERE Dice el chabuelo Soy un títeres Pero me vale madre Quiero seguir siendo Un PINCHE TÍTERE No te chabuelo Soy un PINCHE TÍTERE Yo no Yo no quiero seguir siendo Títeres de nadie Ahí va Suena No te ves con la vida Los hilos de mi existir Tu alma Yo no quiero Y con tal que yo te dé Tu presencia en mi vivir Soy muy feliz Ahorita se la ponemos Si tú ríe yo me río Si tú lloras Deja busco el temita Ahorita lo ponemos ¿Cómo chingas bien? Cuéntame tantitito Y ahorita te lo pongo en chinga Porque soy un PINCHE TÍTERE Títeres de tus caprichos Para que mueves Te equivocaste conmigo mamacita Suena Ahí va Tu lecho complaciente siempre va Que te acepta ese papel De TÍTERE Tu TÍTERE TÍTERE Soy de ti un TÍTERE Y no me importa El que me critiquen Que soy tu esclavo Ahí está para mi casi casi compadre Razonido Royal El Rey del Arrabal Música de barrio ya en San Luis Potoyez El Departamento de Alondra El Departamento de Ese pinche Omar Ahí está para la marihuana Llegó la marihuana esta mañana Buenos días Y está para el sonido Cisbalera de León Guarafato Y ya en Bellavista León Guarafato Ahí va Suena Ese pinche Omar se fue Bueno pues hasta ahí jóvenes Allí hay con el temita A ver este ¿Qué me pidió el temita de Los checas? A ver si es ese que me pediste Es corazón Norma o Alondra No me acuerdo ¿Qué me chica se llama? A ver A ver No se oye esta madre Ah ya vi Ya vi Ok Bueno pues a ver Chécale este Amiga que me pediste Ese tema del Música de barrio